El gobierno del estado investigará las empresas señaladas por Guacamayalix, que fueron presuntamente responsables de ingresar a migrantes a la entidad para delinquir. He ordenado ya en la mañana, he ordenado la investigación de las empresas, a ver si tienen domicilio en Puebla, quiénes son las gentes que integran sus consejos directivos, sus accionistas, cómo funcionan, qué acciones han tenido, vamos a ver. Pero si yo hubiera conocido muchas de esas cosas que han dicho en esos archivos, nosotros los hubiéramos detenido. Si bien el reporte refiere a investigaciones del año 2020, el Centro Nacional de Inteligencia omitió informar a la entidad sobre esta presunta práctica registrada en 14 municipios poblanos por parte de cuatro empresas que habrían solicitado permisos ante el Instituto Nacional de Migración para ingresar a personas provenientes de Colombia, Venezuela e incluso Sudamérica para presuntamente desempeñar actos de narcomenudeo, cobro de piso a negocios y hasta extorsión mediante el préstamo de dinero en efectivo. El gobierno del estado no ha recibido de CNI nada, nunca en los tres años que llevo, de aportaciones de inteligencia, lo digo. Y si eso que no ha sido corroborado es auténtico como información, inteligencia militar, yo nomás les digo una cosa, no lo conocíamos nosotros, porque si lo hubiéramos conocido nosotros hubiéramos detenido a esos. El gobernador puntualizó que estos informes de inteligencia deben de ser una herramienta para actuar de forma inmediata y no para acumular información en expedientes, y reiteró que la entidad se actúa de forma pronta contra quienes cometen un delito. No hubiéramos esperado que estuvieran haciendo cosas y nada más sabiendo que ya si las hacen y no las hacen, no, 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 los hubiéramos detenido nosotros, ya, para que quede clarito. Yo por tanto no sabía nada de eso, nada. Si hubiera sabido, a todos los hubiéramos detenido. Resalto que por el momento no está claro si realmente el contenido de esta información corresponde verdaderamente a informes de la Sedena. Sed Noticias, Miriam Espinosa.